Esta noticia es presentada por Renogar, limpieza profesional de muebles. Estamos en lo que solía ser el tranquilo barrio Los Arrabales de la ciudad de la encarnación jurisdicción de la comisaría 66, donde anoche ocurrió un hecho insólito y milagrosamente un hombre se salvó de ser herido de bala, según lo que él nos comentó. Eran las 20 horas aproximadamente, 20.15, cuando el señor Walter Hugo Paredes estaba en su despensa, precisamente la que se encuentra aquí detrás nuestro. Estaba mirando el partido, algo también que no era normal porque él siempre suele sentarse afuera mientras la despensa está abierta. Y él estaba adentro justamente porque estaba mirando el partido de fútbol. Estaba mirando la televisión, sentado tranquilamente y en un momento dado entra un sujeto sospechoso a su local, a su despensa. Sin mediar palabras, desenfunda un arma de fuego y la apunta, aparentemente alertándole de que sería un asalto. Él no recuerda también esa parte, pero aparentemente le pide allí el dinero. La reacción inmediata de él es abrir la caja registradora y luego abalanzarse sobre este malviviente. Y según él nos comentó, el delincuente gatilló. Intentó gatillar, intentó disparar, intentó matarlo, pero por alguna razón no se sabe en realidad si el arma estaba o no cargada o si estaba en condiciones de ser disparada. Pero lo cierto es que no percutió. Yo escuché que gatilló, decía él. Yo escuché que disparó, pero afortunadamente la bala no salió. Allí se produjo un forcejeo, salieron hasta fuera de la despensa y él es un hombre ya adulto, un hombre trabajador, un hombre mayor. Empezó a forcejear con este delincuente que cayeron al suelo y lo arrastró por varios metros. Luego, el delincuente con su cómplice, que estaba a bordo de una motocicleta, lo comenzaron a golpear brutalmente. Él tiene golpes por la cabeza, por la cara, por el cuerpo, está rengo. Pero recibió una brutal paliza por parte de estos malvivientes, quienes se hicieron de dinero en efectivo, cuyo monto aún no se pudo precisar, no se pudo confirmar y posteriormente se dieron a la fuga. Nosotros llegamos hasta el lugar donde ocurrió el hecho, pudimos dialogar con la víctima y esto era lo que nos decían un terrible relato. Y estaba en el local y entró una persona con arma de fuego y me pidió, creo que me pidió dinero, le abrí la caja y de ahí, cuando empezó a gatillar, yo le salté por el arma y nos forcejeamos y salimos hasta la calle. No, no, no sé qué pasó más después, no estoy todavía un poquito choqueado del tema, ¿verdad? Sé que me golpeó, pero no, quiero ver nomás cómo puedo organizarme un poquito también. Ya tengo miedo también de la situación así, nunca vivimos en un barrio muy tranquilo acá que hay mucho negocio y la primera vez no, no. Y el hombre cuando llega y te aborda, ¿gastilla el arma? Yo escuché que gatilló, ¿verdad? Porque cuando yo ya le salté ya ahí a él cuando... ¿Ya balanzaste sobre él? Sí. Y cuando inclusive se me cruzó por la mente que no me hirió, ¿verdad? Ahí pude llevarme con él hasta afuera, en el local. Después se subió en una moto y fueron... Eran dos personas. Dos personas, dos personas. ¿El acompañante sería el que te abordó? El acompañante, exactamente. Y vos en el momento que ocurrió el hecho estabas dentro, o sea, no solía estar dentro, pero estabas adentro. Sí, estaba adentro sentado viendo el partido, no sé qué partido. Estaba viendo la tele y me agarró de sorpresa. ¿Te dijo directamente esto es un asalto, dame la plata? No, 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 no pude darme cuenta de lo que me dijo, pero al ver el arma ya ve dónde... ¿Reaccionaste? Me apuntó y le abrí la caja y agarró, llegó una tipo de riñonera, una cartera que tenía. Y ahí cuando agarró, yo me lancé por él y tiré otra de la cartera que tenía. ¿Y te arrastraron por el empedrado o las heridas te produjo los golpes que te... Él me pegó, parece, primero con el arma. Dos me pegó, sí, y después entonces yo agarré y salimos afuera, caí en la cartera, hasta allá fuimos. Después, cuando me caí ahí en el suelo, ya él se corrieron, ya. Se subieron a la moto y se vieron. ¿Y al vecino o no estaba nadie? No, en ese instante no estaba nadie casi, no, no, no. Eran las ocho y cuarto, ocho y media, posiblemente, no sé. ¿Y tu perra justamente estaba encerrada? Estaba encerrada también, podría ser. ¿Me fuiste al hospital? Sí, me fui, fui anoche un ratito, fui a hacer un diagnóstico médico y eso, algo. Para ver cómo estoy también, estoy todo dolorido hoy. Claro, me pongo. ¿Vas a descansar un poco y ojalá no pase más? No, ojalá que no ocurra. Es donde nadie, nadie pretende tener esta clase de problemas así, ¿verdad? Un lugar tranquilo, una ciudad muy hermosa. Y tengamos que tener esto, justo me tocó a mí vivir esto. Muchas gracias, muchísima fuerza y gracias por hablar con nosotros. No, cuando guste, hermano, estamos a las órdenes. Gracias por recordarse, llamen a la fuerza. Este era el relato de la víctima que nos mencionaba lo que sucedió. Es realmente conmovedor porque, bueno, hay cosas que hablamos con él también fuera de cámara y me decían un momento, no sé si seguir trabajando, no sé si volver a abrir, no sé si seguir vendiendo, si seguir en la despensa. Triste, ¿no? Porque un hombre trabajador que, bueno, lucha el día a día para llevar el sustento a su familia, trabaja, pone todo el ímpetu y que de la nada vengan estos delincuentes a atacarlo de semejante manera y ni siquiera solamente perpetrar el robo, sino que golpearlo brutalmente, intentar dispararle. Es realmente triste, muy grave y triste. Da bronca y a la vez da tristeza porque escuchar el relato de la víctima en primera persona es difícil y genera mucha impotencia en realidad. Están buscando a los delincuentes. Nosotros nos acercamos a la comisaría 66. No estaban los intervinientes porque aparentemente estaban haciendo patrullas preventivas por la zona. Vamos a ver si pueden dar con estos sujetos y, bueno, ponerlos a disposición de la justicia que ojalá si llegue a suceder sean rigurosos con estos malvivientes que perpetraron este hecho. La primera vez que le pasa y muy, muy triste y muy doloroso por sobre todo cómo ocurrieron las cosas. Él se va a recuperar apenas está, bueno, ahora va a estar tomando su té, está descansando porque muchos golpes nosotros cuando llegamos a hablar con él apenas caminó, salió a recibirnos porque está rengo, tiene golpes visibles en la cabeza, en el rostro, bueno, muy impactante todo lo que sucedió. Así que seguiremos informando a raíz de que vayan teniendo novedades también los investigadores respecto a este caso.